El índice de refracción ¿Ya? ¿El índice de refracción qué era? Era el consciente, la velocidad de la luz, la velocidad que tiene un cuerpo, una onda dentro de un ambiente de un medio siempre va a ser mayor que uno porque era el olor más grande y esto va a ser muy chico ¿Qué más? Ledesner Cuando cambia de medio, la luz llega aquí con un ángulo y sale con otro la relación entre los ángulos es el índice de refracción de la onda incidente por el seno del ángulo incidente es igual a la incorporación de la onda refractada por el seno del ángulo de la onda del ángulo 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 ¿Como se calcula la velocidad de propagación? Para H ser서 el índice de refracción del diamante murano. ¿Por qué? Porque están muy apretados los átomos de carbono. Entonces, como la luz tiene que rebotar un montón. Luego me dice longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué queda la longitud de onda? ¿Cómo se calcula? La velocidad es la longitud de onda a partir del periodo. O la longitud... Eso. Eso también sé decirlo yo. Eso. Pero me lo tenéis que decirlo a mí. Entonces, la velocidad aquí, si me piden la longitud de onda, la longitud de onda va a ser... La velocidad... Quedamos calculada... Partida... La frecuencia. Unidad... Unidad... Medio. ¿Vale? Y ahora viene lo de este problema. Dice... Si la luz emerge del diamante a un ángulo de 10 grados, dibuja la trayectoria del aire y termina el ángulo de incidencia. Entonces... En el aire... Vamos a suponer que es 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Espérate, espérate. Hasta que emerge del diamante. No, diamante ahí. Entonces, va así. Dice que emerge con 10 grados. 10 grados siempre se refiere a la vertical. Entonces, ¿qué hay que calcular? Entonces, usando la fórmula de SNE, 2,42 por el seno del ángulo, es igual a 1 por seno de X. Entonces, vamos a ver 2 partidos del año que viene. En Estepona o no te va a quedar aquí? ¿Cómo se llama? Qué triste el invierno en Estepona... Uy, 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 uy. Todo el invierno aquí, con 2 asignaturas o 3. Y todos los colegas más a decir. 4,8, ¿no? Luego está el concepto como era el ángulo límite, ¿no? Que el ángulo límite era cuando se daba la reflexión total. O sea, llega un punto en que ya no... ¿Cuál como? Este ángulo llega un punto en que este ángulo ya no se forma y se refleja totalmente. ¿Cómo se hace los problemas? ¿Cómo se hace los problemas? ¿Cómo se hace los problemas? Por ejemplo, el ángulo límite. Por ejemplo, de este. Pues el ángulo límite, la única vez que tenéis en cuenta, es que el ángulo de salida tiene que ser 90. ¿Vale? Estos tipos de... Por ejemplo, en el diamante. 2 como por el tío. El seno del ángulo límite es igual. Si sale al aire, 1 por... Seno de 90, que es 1. ¿Vale? Eso sería el del diamante al aire. Entonces, el ángulo límite, para que la luz no salga del diamante, se quede encerrada como las películas. ¿Ya has visto las películas? Esa gente queda ahí... O sea, podemos decir que... 24,4 grados. A partir de ese ángulo, ya lo sabes. Que queda ahí. ¿Vale? No haces. No.